hola que es ready with me voy a empezar a hidratar los labios con este bálsamo de jovo que me salió en el calendario de abriento del año pasado de prebase voy a usar esta de benefit que la tengo ya en las últimas y voy a ir acabando ahí he sacado un poquito y esta es la versión hidratante como corrector voy a usar este de w7 get up and go es el tono ivory y por igual de base más perfectos de rímel el tono 200 soft base un poquito en el dorso de la mano cojo esta brochita esta es de al express la humedezco con la bruma esta de primar energizante y pues voy a ir echando el rostro y difuminando al mismo tiempo el corrector de bronceador voy a usar chiqui dip de w7 en el tono turco para el rubor también voy a usar chiqui dip me voy a ir dando prisa que se me está haciendo tarde así unos puntitos y sigo con la misma brocha con esta paleta de mercadona me voy a sellar el rubor ya que estoy voy a coger este tonito de aquí que me gusta mucho fue por el que me compré básicamente la paleta y me echo un poco en el párpado y con el tono del bronceador cojo un poquito con la brocha y me hago la cuenca cojo esta brochita pequeña y me hago un mini delineado y me voy a peinar cejas y fijar con este de wet and wet me voy a crear un de máscara de pestañas voy a usar tuis máscara de mercadona me voy a sellar con esta bruma antipolución debidamente en los labios me voy a poner este power de catrice este está descatalogado un poquito de soplo que paséis buen día chao 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 chao